Con el inicio de las lluvias también inicia la siembra de primera. En la comunidad Mister Buencarazo, los campesinos trabajan en la siembra de frijol. Ahorita estamos sembrando esta variedad de frijol inta canela. Este frijol es rápido. Este frijol viene saliendo en agosto, antes de la canícula. Se siembra ahorita para que salga conforme el tiempo en la canícula, ahí se aporrea ya. Gracias al apoyo del inta, la cosecha es segura. Siembra una variedad de frijol adaptada al clima del lugar. Este frijol, primeramente, es bueno. La variedad es bueno porque es rendidor. Es rendidor porque es traído por lo general, semillas preparadas, bien acondicionadas. Ahí lo miras, está puro este frijol, mire, inta canela. La siembra debe tener el cuido apropiado, con el uso de abonos y otros productos que cuiden de las matas y de la madre tierra. En esta zona, la producción puede alcanzar hasta unos 25 quintales por manzana. Bastante fértil, pues, pero necesita también echarle su refrescante. Por lo menos ya cuando el frijolito viene ya de 20 días, de 15 días, 20 días, se le echa el refrescante. Después vienen los aporcos y ya para esperar ya la cosecha. El precio del frijol en los mercados de Managua está bastante alto. Se espera que cuando salga la cosecha, que hoy están sembrando en agosto, su precio baje. Aún así, siempre hay que pagarlo justo, porque el trabajo en la tierra es bastante difícil. Con cámara de Héctor Bonilla, Héctor Calero, TV Noticias.